Hola amigos, bienvenidos a su canal Etnias del Mundo, antes que nada les invito a que se suscriban al canal para poder seguir creando contenido. Mejor conocido como el tercer género de Oaxaca, los mushes han gozado de un papel protagonista en la cultura zapoteca desde la época prehispánica. Por generaciones en Juchitán han reconocido la existencia de tres géneros, los hombres, mujeres y mushes, cada uno con su rol especial en la sociedad zapoteca. Mientras los hombres se enfocan en la producción, en el campo o en el mar, las mujeres se encargan de administrar los recursos económicos del hogar y los mushes en muchas ocasiones se encargan de los cuidados y la salud de la familia, así como las fiestas. Muchas formas de ser mushe. Dentro del llamado matriarcado mexicano, las mushes de Juchitán realizan labores propias del rol femenino en el Istmo de Tehuantepec. Se trata de personas que biológicamente nacieron como hombres, pero se identificaron con ciertas costumbres tradicionales de la mujer y con el paso del tiempo las van adquiriendo. Cabe señalar que su preferencia sexual puede variar, ya que algunos sienten atracción por otros hombres, pero hay quienes expresan libremente su atracción por ambos sexos y también hay casos en los que se inclinan por las mujeres. Asimismo para su atuendo, algunos portan con orgullo los hermosos vestidos de la mujer de esta región y se maquillan y pintan las uñas. Celebración mushe. En Juchitán la figura del mushe es respetada, en ocasiones es vista como una bendición e incluso son parte importante de las tradiciones religiosas de la región. Sabemos que Oaxaca es un estado muy festivo donde realizan grandes convites como la Gelaguetza realizado en junio. La comunidad mushe es un claro ejemplo de la diversidad en México, pero a pesar de que existen en la cultura zapoteca desde hace cientos de años, la comunidad mushe no deja de enfrentar a actos de discriminación. Hay que resaltar que entre los mushes han surgido figuras como la antropóloga y activista Amaranta Gómez Regalado, quien fue candidata a diputada federal por el partido México Posible a la Cámara de Diputados de México. También Alejandra Islas filmó el documental Mushes Auténticas, Intrépidas y Buscadoras del Peligro. Aquí abajo de la descripción les dejo el link para que puedan pasar a visitarlos. Inclusive la renombrada revista Vosch le dedicó su portada al tercer género de Oaxaca. También el colectivo Chiquitraca de arte urbano originario de Juchitán les realizó un homenaje sobre los muros de la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!